Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a La Cueva, mi nombre es Alejandro y acaba hace un ratito nada más de salir el spot que salió durante el Super Bowl Super Bowl creo que es un partido de fútbol americano el tema del nuevo spot de Avengers que dura 30 segundos más o menos conseguí uno que duraba como 50 pero me parece que son 20 segundos de propaganda así que vamos a verlo, a ver si esto nos adelanta un poquito más y me parece, me parece que viene diciendo cuándo va a salir el segundo trailer completo así que vamos, 3, 2, 1 el capitán en un grupo de ayuda Iron Man con Nebula, o sea que lo salva Nebula Bueno, no, dice solamente muy pronto en cines vamos a verlo una vez más, vamos a verlo una vez más porque la verdad que, ahí, momento, no te me hagas el loco listo, vimos, empezamos con unos recuerdos de por ejemplo, lo vemos a Wasp en blanco y negro vemos otros personajes más que solamente se ven colores rojos en la imagen o sea, hicieron la gran, como se llama, este la gran Brian Boland en The Killing Show, cierto recuerdan que en la broma asesina cuando cuentan el flashback de la supuesta vida de Joker antes de Joker siempre era en tono sepia y siempre había algo rojo bueno, aquí hicieron algo por el estilo pero, este, también va a aparecer Ant-Man se juntan, se juntan todos Rocket, Capitán América parece que está en un grupo así tipo de autoayudo, creo que están todos ahí juntos lo vimos a Iron Man junto con Nebula trabajando así que por descontado es gracias a Nebula que él se va a salvar así que, así que, perdón que pero me pica mucho la nariz vamos a verlo por segunda vez 3, 2, 1 si, aparece como en recuerdo a todos los que fallecieron todo vacío bien, 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 me gusta, me gusta de hecho, este teaser me vendió más de lo que me vendió el trailer que había sucedido mientras estábamos en Comic-Con allá en Diciembre la verdad, me vendió más me emociona más ver esto espero ver un trailer completo próximamente te revelan un par de cositas pero realmente no es que te revelen mucho así que, bueno, cuéntenme que les pareció ustedes, lo vieron seguramente lo vieron en este video calculo que va a estar luego del directo de esta noche así que, bueno, el directo de esta noche va a ser del Sleepy Hollow así que si ven el video este después del Sleepy Hollow en orden van a saber claramente que vino después de ese así que, cuéntenme que les ha parecido les ha gustado, no les ha gustado les genera hype esto a mí, sí, me generó hype definitivamente esto me generó hype así que, cuéntenme acá abajo en la caja de comentarios todas las opiniones de ustedes y recuerden seguirme en las redes sociales que las pongo ahí y obviamente sumarse al grupo de la cueva así voy a hacer los videos así más cortos no voy a empezar a nombrar una por una redes sociales y demás me parece que ya no es necesario con que las vean ahí marcadas ya está así que, espero saber si les ha gustado los que son nuevos en el canal suscríbanse si les gustó el contenido sí, y obviamente si quieren ponerle un like póngale un like al video esto ha sido todo y nos estamos mirando nos estamos viendo nos estamos vidreando como dirían en la manera mecánica en el próximo video adiós y y ¡Gracias!